Vamos a ver si la conocen. Me valió la pena todo hasta aquí Porque al menos te conocí Me valió la pena lo que vivimos Lo que solíamos, lo que conseguí Me valió la pena, pude entender Que cada historia es una razón Para estar juntos, para creer Para que suene nuestra canción Hoy somos tantos, hoy somos más No hay más que nunca Puedo volar Solo pueden comenzar Juntos, sin mirar atrás Siente, sueña como yo Vive, tu destino es hoy Sabes cuál es la verdad Es el latido de tu corazón Sabes que lo puedes escutar Junto a mí, oh 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 Que estoy ahora para descubrir El mundo es casi perfecto ya Casi todo es mi realidad No tengo miedo, yo sé quién soy Sé lo que busco y a dónde voy Lloro para comenzar Juntos sin mirar atrás Siente, soña como yo Vive, tu destino es hoy Sabes cuál es la verdad Es el latido de tu corazón Sabes que lo puedes escuchar Junto a mí Vuelve a comenzar Juntos sin mirar atrás Siente, soña como yo Conmigo la pena toda hasta aquí Siente, soña como yo Siente, soña como yo